El mes de octubre fue una oportunidad más que propicia para el Colegio de Escribanos de Corrientes para desarrollar una amplia actividad cultural. Estuvimos en el inicio del mes notarial conversando con las artistas Ethel de Fagot y Andrea Blanco. Dos historias, dos iniciativas, dos estilos de vida y dos estilos pictóricos muy diferentes en esta nota. La verdad que fue una invitación de Carolina, que bueno, nos encontramos después de muchos años y cuando le comenté que me estaba dedicando a esto, me invitó y bueno, y con gusto estoy acá presentando algunos de mis trabajos. ¿Cuántos trabajos y con qué técnica? Traje cuatro trabajos con acrílicos, algunos con espátula, pero básicamente con acrílicos. ¿Cuál es tu formación artística? Bueno, yo estudié en el Instituto Josefina Conte, me recibí de técnica en artes visuales y bueno, todavía sigo experimentando y en el Instituto de la profesora Mónica Moreira. ¿En tu caso, Andrea? Hola, buenas tardes, buenos días. Agradecí al Colegio de Escribano, esta es la segunda vez que expongo. En este momento es un aniversario más de este colegio, de este edificio que cumple años nuevamente. Y bueno, mis pinturas son muy significativas algunas porque tienen que ver con un pasar de que justamente en el mes de octubre es el mes del cáncer y yo comencé a pintar reflejando la creatividad. En vez de tener dolor, hice creaciones y así empecé a pintar. Hoy tienen otro significado. Pinto con diferentes técnicas, óleo, transparencias, acrílico, hago cajas, comparto este momento con amigas, amigas del arte, fui a talleres, a seminarios con grandes pintores y bueno, trato de reflejar el sentimiento, mi sentimiento de ese momento en los diferentes cuadros o cajas o bandejas que estoy haciendo en este momento. ¡Gracias!